Y nosotros vamos a disfrutar y así lo deseamos todos nuestros telespectadores Con los cuples, y además el popurrí también es muy bueno así que no se lo pierdan Dentro de unos instantes también lo podrán oír, pero ahora como decíamos vamos a oír los cuples Se nota que está el acelto Fuegan el modelo de ropita interior y yo la metí adentro la zarzuela La sopea y al anillo que ya nada, que así no se puede estar en la realeza Pero sin duda para el niño es la mujer ideal Porque ella anuncia precisamente braga princesa Déjala que sea modelo, no te comas la cabeza Déjala que nos enseñe sus bragas, princesa Déjala que haga desfile Oh picha mía, ya no te acuerdas de tu pasado Y que tú mismo ya has desfilado En Barcelona 92 como abanderado Si te han puesto dos cuerdos Y te han puesto un buen rabo Y viene que va perdido No, no, no No haberte ido a Rocío Estoy montando mi bebé por Navidad Y deja la puerta abajo un policía Un chivato ha cantado sin parar Que esta noche a tu Belén llegó María Esa vaca del pesebre para el fotón Que seguro que está loca de remate Y a la burra registrarla porque dice la canción Que hacia Belén ya viene una burra Cargada de show El rey negro para la cárcel Porque no lleva papel Y eso está bello para lante Que aquí hay un chaviel Y hace gota del enero Que ha pasado drogando la aduana de contrabando Y que ahora mismo la está soltando Y se llevaron al pastorcillo que está cagando Si te han puesto dos cuerdos Y te han puesto un buen rabo Y viene que va perdido ¡Vámonos! No, no, no Lo haberte ido a Rocío Ahí estaban los cumples de los demonios Que tienen los cuernos retorcidos Lo mismo que tu marido La chirigota de Carmona De la provincia de Sevilla Que como decíamos está gustando mucho